muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker 2 y hoy vamos a jugar niveles mundiales niveles online o como lo queráis llamar que algunos son recomendaciones y otros son de los que he visto yo por internet y de hecho el primero que voy a poner va a ser uno de los que he visto por internet y algunos de otros que también he visto y luego pondremos recomendaciones así queda vamos a darle vale este es el primero que os voy a enseñar que como os digo lo he visto por twitter vale y se llama warioware inc que para que no sepa es como se llama y el wario web en américa vale y son eso vez 10 juegos súper rápido 10 minijuegos súper rápidos podrás derrotarlos todos o sea es como si fuera pues un nivel del wario web y otra cual o sea que tiene una pinta súper chula así que vamos a ver qué tal qué tal es el nivelito y a ver si nos hacemos todos los minijuegos porque tiene una pinta muy guay hoy llevo al luigi bueno ahora me cambiaré al alto no pasa nada tuturú que además me habéis dicho que puedo cambiarlo desde aquí vale controles de mario como se cambia de aquí a de las opciones aquí vale 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 y ya me habéis dicho que una vez que me maten y demás pues ya salgo aquí con con el personajito vale 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 ten 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 que bueno tío wario web vámonos para esto que va vale 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 y está la bomba y al lado ha visto vale 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 son todos minijuegos en plan ultra rápido como y tiene el tiempecito con la bomba tíos e igual que en el wario web que guapo chaval venga vamos venga para dentro ten pere pan 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 vale 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 casi no llego ah vale o sea si no llegas te matan para el siguiente hostia esto es chungo eh esto es chungo porque nos va a matar un montón de veces hasta que no lo sepamos todos tío va a ser una locura eh os lo digo ya es que no te dan tiempo ni a reaccionar casi vale vamos mucho gol vamos vale entra bien 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 ahora que tenemos que hacer aquí visto unos poos vale eso no es lo que tenemos que hacer jajaja vale sólo tenemos que hacer que bajara el bicho vale 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 iba a decir una locura ver si podría haber puesto check point pero claro que no puedes poner tantos check point entonces claro es normal oye pero el nivel mola un montón aunque sea un bastante narices tener que repetir 80 veces no 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 ya no lo hago ya no lo hago como si lo he hecho si lo he hecho chaval no me preguntes cómo es así entra muy uy 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 madre mía chaval vale vale rápido 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 no llegas a saque el bomba y a nada eh vale 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 bien 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 oye estamos yendo a la más rápido eh pan 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 no claro sino loco que haces a dónde va symphony que te ha venido arriba madre mía me venido muy arriba ahí eh pan 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 la música del mario k le viene muy bien sí porque haces a tu meter aquí sabes venga vamos uff tienes que ir aquí a full eh vamos vale bien 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 madre mía vale 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 así bien ahora todo lo contrario ahora correr y nosotros vamos 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 bien 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 vamos ahora no me acuerdo que era ah este este está fácil porque te hace así así y ya está vale a ver a ver que hay que hacer aquí que hay que hacer aquí que ya me enteré o sea esto habrá que hacer así vale hay que tirarlo rápido para que caigas y te uff madre mía chaval que guapo está este nivel es que mola hasta rejugarlo tío las cosas como son normalmente los niveles no me gusta rejugarlo pero es que este mola porque es como venga rápido hazlo vale vale vamos 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 ahí me podría haber matado el mismo me podría haber matado sabes vamos pan 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 como ya te vas sabiendo cuál es cada uno pues va muy a full sabes mola porque es como es un poco como cuando les suben la dificultad al mario que amaría al wario y más como más rápido más rápido más rápido para hacértelos todos pues eso es para ver que aquí más rápido un árabe espérate vale aquí tengo que esperarme un poquito he ido muy a saco ha sido muy vengo rápido no no tienes que esperar un poquito qué bueno tío venga va venga que rápido rápido vamos 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 Esta vez no me la lían, esta vez no me la lían Esta vez no me la lían ¿Qué te pensabas? ¿Que la iba a pinchar otra vez? No, amigo, esta vez sí Buenísimo este nivel Le voy a poner un comentario Hostia, que me lo he hecho en 34 segundos O sea, que no me lo he hecho, vamos, me falta 4 segundos Pero 4 segundos son tela, eh 4 segundos parece que no, pero 4 segundos Hostia Voy a poner que divertido directamente Guapísimo este nivel, tío, está genial Vamos con el siguiente A ver este que me... uh, uh, uh Iba a ver este que me había mandado, pero es de Castlevania Super Castlevania Bros Vale, el Conde Bowser Ha revivido Eh, junto con su castillo flotante Dime Monster, lo típico que dicen En el Castlevania si es Feroz de Night Que bueno, tío Hostia, chaval, esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba, un nivel de Castlevania Y tiene que estar super bien ambientado Ahí con las, con los Los candelabros y todo, tío ¿Qué dice usted? Está genial, mira, mira Vamos con el, ya con el Toad Igual que antes Porque antes nos mataron y nos cambiaron al Toad Oh Hostia, espérate, espérate, espérate ¿Se lo va a cargar la luna o algo? Claro, tenemos que pillar la luna Y entonces se va Vale, vale, vale Lol Oh, la música Pega un montón Pa' Castlevania, tío Ja, 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 ja Como los zombies Son como si fueran los zombies Del Castlevania, tío Esto que siempre salen del suelo, ¿sabes? Buenísimo Los esqueletitos Hostia, la ambientación es top, eh La ambientación Es que la música es muy Castlevania, tío La del Mario este, eh Qué bueno, chaval Vale, 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 vale Que viene la bolita Bien, bien Hostia, está genial, tío Ja, 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 ja Está genial esto, tío Es muy top, eh O sea, la ambientación se la ha currado Una barbaridad, tío Se la ha currado Vale, vale, venga Que caiga ese Y ya podemos pasar Buah, chulísimo, tío Esto no me lo esperaba, eh Vale, ahí Vamos a quedarnos aquí Venga, vamos Vale, ahí Bien, 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 bien Tutu, 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 tutu Ya está No me acordaba que esto podía saltarle encima No sé por qué no le saltaba Vale, vale Fueguito Vámonos Los power up Del, 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 de este De los fuegos cayendo, tío Qué bueno Este nivel es Dios, eh No, maldita seas Maldito seas Choncadenitas Vale, vale Mira, no hay una habilita aquí Bueno Nos quemaba mucha falta Hostia, mira Las típicas escaleritas, tío Madre mía Madre mía Este nivel Madre mía Este nivel, chicos Madre mía Este nivelito Me está flipando muy gordo, eh Que sabéis que hay Casalvania Me encanta, tío Y quemar un nivelito Ya flipa, ¿sabes? Que haga un nivelito De Casalvania Y ya ni te cuento Oh, ¿y esto? Chon, chon, chachan Este será el típico Semi jefe Este, el típico Hechicero Que siempre revive a Al Al Drácula ¿Sabes? Venga, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Y ya está Vale, lo hacemos así Y llegamos, ¿no? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Usted, tío Un montón de elementos Que son de muchos Casalvania distintos, eh En plan las plataformas Que se inclinan El no sé qué O sea Está súper curradísimo, tío Pero exagerado, eh Casi esa locura, tío Me ha acojonado mil, eh Vale, vale Oh La típica subida A la torre del reloj, tío Se viene la pelea, chicos Se viene la pelea Usted, qué bueno esto, tío Es genial, eh Qué guay el sonido, tío El efecto así en verde, tío Mola un huevo Vale, vale Pide ahí Uf, aquí no le podemos darle, eh Vale, 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 vale Pide, pide, pide Uf, qué me da con el fuego Me dio con el fuego Buah, pues Pues espérate la para pillarlo, ¿sabes? Claro, que es que no podemos pasar para allá Necesito ese fuego, Bowser Por favor No, pero no te pongas a volar Y me tires fuego Es que necesito ese fuego A ver si me entiendes Que es que si no Lo tengo mucho como a matarte, ¿sabes? Bueno, igual tienes que saltar un poco más, eh Buah, tío Está bien el fuego ese, claro Quería saltar y ese Pero justo ha salido el fuego, tío Vale, tenemos checkpoint aquí Así que da un poquito igual, eh Venga, vamos, vamos, vamos Qué guapo, tío Qué guapada de nivel, eh Además que, fijaos Es el trono, tío Es el maldito trono de Drácula, eh Es el maldito trono de Drácula, tío Es genial este nivel Os lo digo en serio, eh Es una maldita maravilla, tío Pide, 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 pide Uf, está pillando el Bowser ahora, chaval ¿Cómo está pillando el Bowser ahora, loco? Venga, romper No, si te subes ahí Me troleas Para, 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 para Me encanta cuando le pegamos Y suena la porquería esa, tío Vía, 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 vía Bien, bien, bien Lo tenemos, chicos Lo tenemos, vale La puerta está al otro lado, así que Te dejamos ahí, Cupita Tú ve a tu rollo Qué guapo, tío Corre, 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 corre Que me rompen el puente, tío Qué guapada de nivel, chaval Este nivel es la leche, tío Voy a marcarlo aquí como que ya lo he jugado Ese nivel es la leche Está genial Buah, que sí se va a llevar un genial Madre mía El general más genialoso de la historia Ven aquí Que te voy a dar un Mira, vamos a poner un guiñito No, una carita ahí en plan de What? Esto es la leche En plan de gran idea Así, a tope Es genial, tío Me encanta Con lo que sabéis que me gusta el caserbeño Estas recomendaciones me molan, chicos Estas recomendaciones me molan Vamos con otro Vamos a ir con otra recomendación Que es Mario Ruina el cumpleaños de Bowser Dice Mario, ¿no has invitado a Bowser? ¿No has invitado a Mario? O algo así que lo que pone, ¿no? Vale, vale, vale Esto puede ser muy tope Esto puede ser muy tope Pone música O sea, es nivel musical No sé, tío Pero me llama la atención, ¿eh? Me llama muy bien la atención Vamos a ir Bueno, realmente no es Mario El que le va a arruinar a Bowser el día Le va a arruinar Le va a arruinar el Toad Pero bueno Bueno Están haciendo mi musiquita ¿Qué tengo que hacer, tío? No entiendo nada No No entiendo nada O sea Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí me he quedado todo rayado ¿Qué está pasando aquí? Vale, este va a ser un nivel musical Sin más, ¿eh? Creo yo ¡Ah, la musiquita! ¡Qué buena musiquita, tío! ¡Buenísimo! Bueno, esto supongo que será el típico nivel musical Que estiras para adelante y ya, ¿no? O no No exactamente No parece A ver Se enciende el fuego ahí ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? No me queda muy claro Este nivel es un poquito raro, ¿eh? Es el Pou A tomar por saco todos Tío, pero este nivel Este es una ida de olla de nivel, ¿eh? O sea, pero una ida de olla muy fuerte Vale, esto es Claro, es porque tenía que haber quedado atrás Me ha quitado ¡Logo al viento a por mí, chaval! Al viento a ser enfadado En plan de ¡Vamos a por ti, Toad! Te vamos a reventar la cabeza ¡Hostia, qué bueno! Llega, por favor El nivel es un poco... Es un poquito raro, ¿eh? O sea, es mola Porque está ahí como en plan de... O sea, es más de historia que otra cosa Te metes, ves la historieta ahí de... De cómo entras y las ruinas en el cumpleaños Y ya está ¡Está chulo! Sí Es raro un viaje O sea, es raro porque tarda como en empezar O sea, llegas al sitio Te quedas como rayado Y después un rato Es cuando vas a la plataforma Es como, vale Vale, ahora sí, ¿vale? Pero mientras te quedas como en plan de What the fuck, ¿qué está pasando aquí? Venga, vamos con los dos, chicos Vale, aquí tenemos otro Wait is painful, what? Vale, este es un 3D... Estilo de 3D World Que hemos estado esperando, ¿verdad? Vale Se la ha pasado muy poca gente Pero también es verdad que la ha jugado muy poca gente Me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Verdad? Porque esto de wait is painful Ah, vale La espera es... Es dolorosa Supongo que se refiere Pero me da la sensación De que vamos a tener ahí un momento Un poco chungo Porque van a estar... Hay como fantasma los dos lados Y como que son plataformas de... Plip, plip, plip Y vamos a tener que ir como bajando Me da la sensación, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vale, creo que... No, no, sí, sí, eso Ha matado un cuarto ahora, sí, loco Está gracioso Es un poco ñe Porque vas a estar así todo el rato Pero está simpático Porque claro, tienes que estar así Para que no te vengan, ¿sabes? Como te vengan aliados Además que van súper rápido, ¿eh? Hostia, que se están acercando ya demasiado, ¿eh? Que parece que no, pero... Pero como no vayas con cuidado Vamos, 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 vamos Como no vayas con cuidado Se te empiezan a arrimar, ¿eh? Me voy a poner así todo el rato Pero claro, te vas haciendo... O sea, por mucho que quieras que no Se te va durmiendo el dedo, ¿eh? Está todo el rato haciendo... Así todo el rato, tío Ya sea con el analógico O sea con la cruceta, ¿eh? Raya un montón, tío De hecho, me estoy poniendo ahora todo el rato a pasar, ¿eh? Hostia, el dedo, loco Te vas a... Hostia, de verdad, ¿eh? Parece que no, pero te consume un montón, tío O sea, el dedo lo tengo ya reventadísimo Es en plan de... Madre mía, me estoy muriendo, por favor Que esto se acabe Pero es que necesito una moneda No sé dónde está O sea, porque el... No sé si habéis visto antes Que había un... Un desafío eso de... Tienes que tener una moneda, ¿eh? Hostia, tío El dedo ya no puedo más, ¿eh? Esto con el Joy-Con igual te hace más fácil Porque como tiene menos recorrido Vale, ¿y la moneda? ¿Y la moneda, loco? Me estás vacilando ¿Y la moneda, tío? ¿Dónde está la moneda, chaval? Pero si no hay moneda por ningún lado No entiendo nada No entiendo nada, tío ¿Dónde está la maldita moneda? ¿Dónde está la moneda, tío? Si aquí no hemos de ninguna O sea, me estás vacilando Vale, chicos Solo se me ocurre que la moneda esté por aquí Mira, tío, justo Es que he mirado por todos lados, tío He saltado por todos los sitios He saltado por atrás He saltado por... O sea, tengo la mano ahora mismo No sabéis cómo tengo la mano O sea, el dedo, o sea, el dedo gordo De estar aquí moviendo por lado para otro O sea, porque yo aquí moviendo por lado para otro No he enseñado el tiempo, ¿sabéis? Yo aquí, vamos, un rato largo Porque, claro, he probado Por todos los sitios de la derecha Por todos los sitios de la izquierda Que ahí no hacía falta mover el dedo Porque, claro No es el principio Y mira, al final lo he encontrado De rebote Porque he ido probando uno por uno, ¿sabéis? Y ya está, chicos A tomar por saco todos Madre mía, tío Qué troll, ¿eh? Lo de la moneda Claro, es que me había puesto Me había llegado hasta aquí Me había puesto a saltar aquí Bloque por bloque Por bloque por bloque En esta parte de aquí Y no lo encontraba Soy tonto Podría probar primero por otro lado Pero bueno Sí, venga Me había dado un genial Porque la idea Aunque no sea la leche Sí es verdad que no se ha visto nadie Así que originales Vale, 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 vale Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, dale un like Que sea más grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!